Hace exactamente 3 años comenzó mi aventura por YouTube cuando un día mi hijo me propuso abrir un canal y mi hija gentilmente me lo abrió y me enseñó a dar los primeros pasos. Era un mundo totalmente desconocido para mí, no tenía ningún tipo de experiencia, no sabía editar un video, no contaba con los medios requeridos, solo un móvil que tenía un volumen muy bajo, un palito selfie y un búcaro que fueron mis primeros trípodes. Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal Química de la Vida. Soy la doctora Rebeca Guevara y estaré tratando con ustedes acerca de diversos temas, espero que sean de su interés y de su agrado. También contaré con la presencia de prestigiosos colegas de diferentes especialidades quienes nos ofrecerán sus conocimientos acerca de algunas enfermedades. Recuerda siempre que tu salud no solo depende del médico que te atienda, sino depende en gran medida de cómo tú cuides de tu persona. En la medida que te alejes de tu vida el alcohol, el tabaquismo, que realices ejercicios sistemáticamente, que duermas las horas requeridas para tu edad, que escuches música, que elimines los excesos de tu comida, ya sean de sal, de picante, de grasa, la calidad de tu vida mejorará. Este video fue hecho como una muestra de mi apoyo incondicional, respeto y consideración hacia todas las personas que padecen fibromialgia o tienen algún familiar con fibromialgia y que tanto necesitan del apoyo de quienes los rodean para poder seguir sobrellevando esta difícil enfermedad. Además, otros problemas de salud como diabetes, cómo mantener saludables tus riñones, enfermedades infecciosas, fiebre, mareos, infarto agudo del miocardio, el vitíligo, cómo cuidar tu salud mental, por qué fuman los adolescentes, cómo afecta el alcohol a nuestro organismo. En el camino fueron apareciendo personas maravillosas quienes me mostraron siempre su apoyo incondicional y me fueron guiando y enseñando. Así surgieron nuevas ideas y nuevos videos. Los defectos que tiene la música sobre la salud también lo podrás encontrar en un video aquí en mi canal que se llama 10 beneficios de la música sobre la salud. También encontrarás otros videos con música para relajarte, para alegrarte y para mejorar tu concentración. Durante este trayecto, por supuesto, no todo ha sido color de rosas. Me he encontrado personas que han tratado de desacreditarme, desalentarme, desmotivarme. Personas que han tratado de molestarme con sus comentarios mal intencionados. He tenido muchos obstáculos, dificultades con la internet. He pasado días a veces para subir un video, pero como he dicho en otras ocasiones, uno en la vida tiene la posibilidad siempre de elegir. Y yo he elegido quedarme con mis fieles seguidores, quedarme con las críticas constructivas que me han hecho, quedarme con los comentarios hermosos, con todos los likes que me han regalado y seguir adelante. Uno de mis hobbies favoritos es pasear y viajar, así que en este canal también podrás encontrar videos sobre viajes y paseos. Y como la risa también es algo muy saludable, pues podrás encontrar aquí en este canal muchos videos divertidos, sobre todo shorts, que te sacarán unas cuantas sonrisas. He tenido la enorme satisfacción de contar en mi canal con diferentes colegas, estomatólogos, endocrinos, pediatras, gastroenterólogos, cardiólogos, quienes nos han aportado sus conocimientos acerca de diferentes enfermedades y problemas de salud, a los cuales le estoy muy agradecida. Por otra parte, numerosos canales, aparte de ofrecerme su apoyo incondicional, también han aceptado colaborar conmigo en diferentes videos. No voy a mencionarlo porque temo olvidar alguno y no sería justo de mi parte. A todos, muchísimas gracias.